Puntos importantes se tocaron el día de hoy en el Consejo de Gabinete, entre ellos elevar a muy alto el riesgo por el coronavirus en nuestro país. Este punto, o esta resolución aprobada en Consejo de Gabinete, pues permite al Ministerio de Salud disponer de algunos recursos económicos adicionales para tratar la posible llegada de este peligroso virus a nuestro país. En este caso estamos hablando de al menos 3 millones de dólares más de contingencia para el Ministerio de Salud y que se puedan utilizar en distintos rubros o necesidades que se tengan por la posible llegada del coronavirus a nuestro país. Este riesgo a muy alto es una solicitud también o un llamado que ha hecho también la Organización Mundial de la Salud para que los países puedan disponer de más recursos económicos para combatir este peligroso virus. Adicional a los 3 millones de dólares que ahora va a poder disponer el Ministerio de Salud en un posible riesgo o en una posible situación más difícil, podría disponer de 5 millones de dólares más. Pero esto sería un escenario un poco más distinto, con algo más de peligrosidad o riesgo. Por el momento, 3 millones de dólares más para el Ministerio de Salud, para la contingencia por el coronavirus. Vamos a escuchar las palabras de la Ministra de Salud. Adelante. Esta oportunidad de presentar preventivamente esta resolución nos permite al Ministerio de Salud no solamente tener el acompañamiento estratégico reconocido del Centro de Operaciones de Emergencia, sino para temas que si en el caso necesario fuese establecer un tema de seguridad, podamos contar con el apoyo del Ministerio del Ministerio de Seguridad, pero además disponer de recursos económicos más allá del primer millón de dólares que se nos había aprobado, poder contar con 3 millones autorizados para poder seguir fortaleciendo la red de servicios. Y en el caso de un escenario complicado, que son las formas de planificación para preparar, si no quiere decir que en este caso tenemos nosotros ningún caso en el país, y eso quiero reiterarlo, poder tener los recursos disponibles en el momento, y también flexibilizar la oportunidad de fondos para otros ministerios que pudieran comprar y que requerirían, por ejemplo, cubrebocas, batas, sujera de alcoholado. Son las palabras entonces de la Ministra de Salud, precisamente hablando sobre esta resolución que se ha aprobado en Consejo de Gabinete de elevar a muy alto el riesgo del coronavirus en nuestro país para prepararse ante la posible llegada de este peligroso virus y así disponer de nuevos recursos económicos y también logísticos, porque cabe mencionar también que incluso podría tener el Ministerio de Salud bajo su mando estamentos de seguridad pública para hacer una mejor gestión en cuanto al tema del coronavirus.